Tiene bajista para el IBEX 35 este jueves en niveles de 8.800 puntos después de que el Banco Central Europeo haya anticipado a los inversores que comenzará a reducir su programa de compra de activos el próximo trimestre y que se planteará su finalización a partir del mes de diciembre. Los inversores han acogido con frialdad los mensajes de Christine Lagarde, el organismo monetario también ha elevado sus previsiones de crecimiento e inflación para 2021, pero las bolsas siguen apáticas. El selectivo español, el IBEX, sigue en un movimiento lateral con soporte en 8.800 puntos y resistencia en 9.000 enteros.